Federico García Lorca 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 Silencio Federico García Lorca 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 ¡Gracias! El lugar España La época, julio de 1936 Los personajes, los hombres y las mujeres y las tierras de España Dicen que en algún tiempo, ya lejano Esta tierra era abondada de mieses Deleitosa de frutas Viciosa de pescados Sabrosa de leches Lozana de caballos Provechosa de mulos Dulce de miel y de azúcar Alumbrada de cera Cumplida de aceite Alegre de azafrán Ahora no Hoy no Bajo el sol de julio La tierra española parece como agazapada y quieta Con un silencio hostil Una callada violencia Estos campos Se van a llenar de muertos Silencio Silencio he dicho Silencio Telón Telón En la noche del 12 de julio de 1936 En casa del doctor Eusebio Oliver Amigo y médico de los poetas de la generación del 27 Federico García Lorca leyó a un grupo de amigos Jorge Guillén Pedro Salinas Damaso Alonso Los Oliver Rafael Rodríguez Rapun Entre otros Su última pieza dramática La casa de Bernarda Alba Tienes que estar orgulloso Federico Es una obra maestra Lo que estoy es Muertito de sed Doctor ¿Dónde está el champán? La ambrosía La corona de Laurel El arco de triunfo Triunfalero Champán para el poeta Imagina la sirvo haciendo de Bernarda Alba Estará genial ¿Conoce Margarita la obra? Pero hija mía ¿Cómo va a conocerla si cuando la he terminado de escribir ya estaba ella en México? Ah, claro Traedme un botijo por caridad El poeta se ahoga Federico, para ti Gracias Para ti también Gracias ¿Me disculpáis un momento? Por supuesto Hasta ahora ¿Y tú? ¿No piensas ir? ¿A México? Antes lo pensaba Bueno Aún lo pienso Seguro que es un país fascinante Margarita está teniendo un gran éxito con mis obras ¿Lo sabías? Claro Mira Fíjate En este momento Teniendo en cuenta la diferencia de horas Está representando Bodas de sangre o yerma En el Teatro Bellas Artes ¡Qué maravilla! Me manda telegramas y recortes Y me anima a ir a México Allí me quieren mucho ¿Y dónde no? ¿Sabes que me han amenazado? Y no es la primera vez Jorge Ya me estoy acostumbrando A los anónimos Algo terrible está a punto de pasar ¿No lo notas tú? Hay en el aire Como una enorme tensión eléctrica Una tormenta de odio y violencia Que puede estalear en cualquier momento Oh, México ¿Cómo me gustaría ir? Foxa me ha dicho Que si quiero estar tranquilo Que me vaya a Biarritz ¿Y qué hago yo en Biarritz? Además Allí solo van los putrefactos No Lo mejor es que me vaya a Granada A la huerta de San Vicente Como hago todos los veranos Con mi familia Mis padres ya se han ido Allí Por lo menos Trabajo Y dentro de unos días El dieciocho San Federico Eso es Mi santo santorum San Federico Genial poeta lírico Y mártir Vení Vení todos adentro Vamos en busca del piano Ah, María ¿De verdad te gusta el baño? Vamos De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Que van al río Que van al río Que van al río Anteayer Un teniente de la guardia de asalto El teniente Castillo Muerto a tiros Por unos pistoleros fascistas Ayer En represalia Asesinan a Calvo Sotelo El líder de la derecha antirrepublicana ¿Lo ves? Todo parece a punto Para levantar el telón Del primer acto De una tragedia española Estos campos Se van a llenar de muertos Sí, Rafael Se van a llenar de muertos Todo está a punto de explotar ¿Y tú qué vas a hacer? Granada es La tierra del Chavico Donde actualmente Se agita la peor burguesía de España Tú lo has dicho hace bien poco ¿Recuerdas? Y ha salido nada menos que en el sol Que lee todo el mundo Incluso en Granada Allí no lo olvidarán Estoy seguro Y no te lo van a perdonar nunca Me es igual Me voy a Granada Que sea lo que Dios quiera ¡Federico! ¡Mira quién ha llegado! ¡El tío Federico! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡Qué guapo estás! ¡Conchita! ¡Cómo has crecido! Dolores, la colorina Señorito Federico ¡Qué alegría! ¡Manolito! ¡Qué bien que está aquí! ¿Verdad, Dolores? Sí, señorita ¿Qué tal? Señorito, gracias ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Las cosas de Federico! ¿Qué tal? Papá ¿Y en Madrid? ¡Angelina! ¿Cómo van las cosas? Feas, papá Muy feas Como dando tras pies mortales Todos los días cae alguien muerto a tiros Pero... No hablemos de cosas tristes Dejémoslo ¡Mamá! ¡Concha! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el jardín? Hay tantos jazmines Y tantas damas de noche Que de madrugada Nos va a dar a todos Un dolor lírico de cabeza Maravilloso Señorito Federico Le llaman por teléfono ¡Virgen Santísima! ¡El Cucus Clan Me ha descubierto! ¡Donde usted! ¡Sí a su cuñado, Don Manuel! ¡Ay, Federico! Muy excelentísimo Y reverendísimo Compañero alcalde De la muy noble Y muy leal ciudad De Granada Bienvenido, cuñado Me hubiese gustado mucho Haberte ido a recibir a la estación Pero... No La banda de música Estaba en un bautizo De rincorrangos Sí No, no En serio No podía dejar el despacho Hay mucho trabajo Discúlpame ¿Eh? Bueno, de acuerdo De acuerdo Haré todo lo posible Para ir a almorzar a la huerta ¿Eh? Sí, hombre Sí, sí, sí Sí, bueno Otro muy fuerte para ti ¿Tienes confianza en esos informes? Absoluta No dicen nada que no sepamos ya Pero lo confirman Sin lugar a dudas Conspiran Conspiran contra la república ¿Sabe Dios desde cuánto? Desde hace meses Desde que perdieron las elecciones En febrero pasado Y mucho antes Desde siempre Por un lado los jefes y oficiales De la guarnición Por el otro la falange Todas sus jerarquías provinciales Empezando por los hermanos Rosales Y tienes que añadir además A los cabecillas locales De la derecha De la ceda Y su obrero amaestrado Ese tal Ramón Ruiz Alonso ¿Y al general Campins? El general Campins Es un recién llegado Como quien dice Acaba de hacerse cargo De la guarnición Hace una semana Es un hombre honrado y leal Un militar constitucional Pero Pero un ingenuo No se da cuenta De lo que pasa A sus espaldas O no quiere No, eso no No es eso En fin No me llega la camisa al cuerpo Sobre todo porque nosotros La izquierda O simplemente los republicanos Andamos cada uno por su lado Eso es lo que más me preocupa No hay unidad Ni hacemos nada Solo esperar Pues los militares No van a esperar más Estoy seguro ¿Y qué? ¿No estaremos exagerando? ¿Tratando de sacar Las cosas de quicio? También se sublevaron Unos cuantos militares Con el general Sanjurjo A la cabeza En el 32 15 meses después De proclamarse la república Y todo quedó en agua de borrajas Esta vez no No te das cuenta Esta vez puede ser peor Un movimiento más profundo Más general Mejor preparado Estoy seguro De que lo tienen todo a punto Solo falta la señal ¿Cuál? Si lo supiera El asesinato de Calvo Sotelo Puede ser el detonante Quizá Dentro de un par de horas Será el entierro en Madrid Y va a coincidir Con el del teniente Castillo Puede pasar cualquier cosa Hola Buenos días ¡Ferico! ¡Ferico! ¡Luis! ¡Luis Rosario! ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! Te hacía todavía en Madrid O en México No sé quién me dijo Que te habías ido O te ibas a ir Me tientan, Luis Me tientan Pero a mí el mar me da pánico ¿Y tú? ¿Qué te cuentas? Yo volví a primeros de junio En cuanto terminé en la facultad Bueno Espero que nos veamos Ahora que estás aquí Sí, Luis Sí Por favor Pásate por la huerta Cuando quieras Adiós Te espero, ¿eh? Adiós Hola Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Me alegro de verte Oye Sabía que habías llegado ¿Ah, sí? Sales en los papeles Mira Aquí Desde ayer se encuentra en Granada El ilustre autor de bodas de sangre Qué horror Me llaman ilustre Tendré que ponerme levita y botines ¿Y tú se puede saber dónde ibas? Eh, tengo que ir a casa del maestro Falla Ah, macanudo Iré contigo Pero antes nos vamos a acercar al café de la Alameda No, pero... No hay pero que valga Es la hora exacta para tomarnos un horrible martini de Buñuel Verás como en el café de la Alameda nos encontramos a más de 10.000 amigos Además Así me verán todos los putrefactos de este pueblo Con el socorro rojo, ande, don Federico Os propongo una cosa ¿Qué os parece si hacemos un viaje a Rusia todos juntos? Adiós 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 Granada está cambiando a peor, Federico No es verdad, Miguel Sí Cuando yo vine a vivir aquí hace 16 años Todo era silencio por las noches Agua y ruiseñores Pero ahora se escuchan las radios Los gramófonos Y a veces no se puede trabajar por el ruido La gente está cada día más inquieta y más grosera Y ha habido tiros en la calle Y no sólo aquí en Granada, maestro Falla Estamos sentados sobre un volcán En Madrid hay asesinatos diarios Dicen que los militares conspiran Que puede haber un golpe de Estado Y si esto ocurre, ya tenemos una guerra civil Una guerra sin cuartel Eso no es verdad, señor gobernador No puedo ni debo tolerar ese tipo de insinuaciones General Campins Le ruego me excuses y he podido molestarle Pero insisto La situación en todo el país Sin ser grave Es inquietante Vivimos momentos muy delicados Yo desde este gobierno civil Estoy en contacto permanente con el gobierno de Madrid Y con su presidente Señor Casares Quiroga Por favor, general Y repito Es necesario Que el gobierno de la república Sepa exactamente Cuál es el sentir de su ejército Y de sus fuerzas de orden público Desde que me hice cargo De la comandancia militar de Granada Hace unos días He estado y estoy en continua relación Con todas las fuerzas a mi manto Por tanto, señor Torres Martínez Puedo asegurarle Que el ejército no saldrá a la calle Salvo Que se produzcan con carácter extraordinario Graves desórdenes públicos Y no se producirán, mi general Las órdenes de Madrid son concluyentes Aunque los sindicatos obreros las exijan Nada de armas En tal caso, señor gobernador Yo le puedo garantizar Que la guarnición de Granada Es y será leal a la república Tiene mi palabra de honor Y también la palabra de honor De mis oficiales El aeródromo Entradas y salidas de Granada La fábrica de pólvora del Fargue El cuartel de artillería El de ingenieros El gobierno civil La comandancia militar Todo lo que hay que tomar Está señalado en el mapa Meteros bien en la cabeza Que todo esto tiene que estar En manos del ejército Al mismo tiempo que se dé a conocer El bando militar Declarando el estado de guerra A partir de ese momento Hay que llevarse por delante A toda esa carroña De republicanos Y marxistas Y revolucionarios Y masones Y la madre que los parió ¿Entendido? Ahora vamos a ver Quien se encarga de cada misión Valdés Yo con dos escuadras Puedo... La gente puede hacerse cargo de los... ¡Aca ya! Aquí se hará lo que el jefe de milicias diga Y el jefe de milicias De falange soy yo ¿Entendido? Pepiniqui Rosales El capitán Nestares Y el capitán Álvarez Se encargarán de la policía Y de la guardia de asalto El teniente Pelayo De la guardia civil Tienes que hacerte con ella Pelayo Y acabar de una vez por todas Con ese teniente Coronel Vidal Pagán Que es un republicano De mierda Los paisanos patriotas Que logre levantar Ruiz Alonso Se encargarán De los locales de partidos Del Frente Popular Y las escuadras De Miguel y Pepe Rosales De la radio Y de los periódicos Es fundamental que actuemos siempre con el ejército Junto a él Y apoyando todo lo que haga Que nadie tome iniciativas Y eso también va por usted Señor Ruiz Alonso Valdés ¿Y ese bando que se va a leer? Ya está escrito ¿Quién lo firmará? ¿Campins? El general Campins Sí Por las buenas Cosa que dudo Y seguro que por las malas De él se ocuparán En el cuartel de artillería No habrá problemas con Campins Españoles Españoles Las circunstancias extraordinarias Y críticas Por las que atraviesa España entera La anarquía Que se ha apoderado De las ciudades Y los campos Con riesgo evidente De la patria Amenazada por un enemigo exterior Hace imprescindible El que no se pierda Un solo momento Y que el ejército Quiere ser La guardia de la nación Tome a su cargo La dirección del país Para entregarlo más tarde Cuando la tranquilidad Y el orden Estén restablecidos A los elementos civiles Preparados para ello Ordeno y mando Primero Queda declarado El estado de guerra En todo el territorio De esta división Segundo Queda prohibido Terminantemente El derecho a la huelga Serán juzgados En juicio sumarísimo Y pasados por las armas Los directivos De los sindicatos Cuyas organizaciones Vayan a la huelga O no se reintegren Al trabajo Los que se encuentren En tal situación A la hora de entrar El día de mañana Espero del patriotismo De todos los españoles Que no tendré que tomar Ninguna de las medidas Indicadas En bien de la patria Y de la república El general de la división Gonzalo Queipo de Llano ¿Qué te parece? Una zanfarronada Mentiras Aquí en Granada No pasa nada No, ni pasará El general Campins Es leal a la república Y la guardia civil Y la guardia de asalto También Si me lo dijo Manolo anoche mismo A mí me da miedo Esa voz Mamá ¿Qué no? ¿Miedo? Es pura baladronada La república Tiene fuerza suficiente Para asfixiar El lanzamiento De ese queipo de Llano Y sus amigotes Solo es cuestión de horas Mamá No, no Federico Esto es el comienzo De una guerra civil De una guerra civil Inter mana ¿Qué? La guerra civil Billa Una guerra civil De una guerra civil Dice Billa De una guerra civil 2 Sea Dice Guida ¡Coronel Muñoz! ¡Preséntese inmediatamente! ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son esos paisanos? ¿Qué hacen aquí? Significa que también nosotros estamos con el movimiento nacional, que estamos sublevados, como el general Queipo de Llano en Sevilla y el coronel Cascajo en Córdoba. ¡Coronel Muñoz! ¡Caballeros! ¡Depongan su actitud! ¡Es una locura! ¡Coronel Muñoz! ¡Usted y todos los oficiales que le secunden quedan arrestados! Ya está bien, Campín. No diga tonterías o le dejo seco. Ahora pregunto yo, ¿con quién está usted? ¿Con nosotros o con la...? ¡Con la República! Está bien. ¡Teniente! A sus órdenes, mi coronel. Conduzca bajo escolta al general a la comandancia militar. ¡Vosotros cuatro! Luego nos veremos, Campín. ¡Prevengan! ¡Media vuelta! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Ahí! ¡Valdés, Velasco! ¡En marcha! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Ahí! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Vuelven! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Ahí! ¡Apá! ¡De frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Uy, le doy polovie! ¡Mierda! 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 ¡Eso vienen a defender la república! Son nuestros compañeros y vienen al invierno de los patistas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Armeta! ¡Toque de carga! ¡Adelante! ¡Fuego! ¡Armeta! 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 ¡Adelante! ¡Nos atacan a las armas! ¡Armeta! 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 ¡Viva España! 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 ¡Cállate! ¡Me hago un tiro! ¿Quién es el Gobernador Civil? ¡Yo soy! Y protesto, cariáticamente! Le hago responsable si alguien ofrece resistencia al Ejército. Y usted mi Teniente Coronel Yo correré la misma suerte que el Gobernador La Guardia Civil está con nosotros Algunos, yo no. ¡Venga, llevadlos a todos a la comisaría! ¡A la policía! A este excelentísimo de los cojones encerrarlo por ahí, por la casa. ¡Vamos! Firme esto, Campins. ¿Qué es? El bando militar proclamando el estado de guerra en Granada y su provincia. Yo no lo he escrito. ¿Por qué de firmarlo? Porque oficialmente es usted la máxima autoridad militar, por el momento. ¿Autoridad? Soy su prisionero. Me niego a firmar. Piénselo, Campins. Estoy decidido a levantarle la tapa de los sesos. ¡Firme! Será mejor para todos. Está bien. Todos ustedes son testigos de que lo hago coaccionado y bajo amenaza de muerte. Solo para evitar ser asesinado. Misión cumplida, mi coronel. Acaban de telefonear. La guardia de asalto y la guardia civil están con nosotros. ¡Bravo! El comandante Valdés ha tomado el gobierno civil. ¡Bravo! El ayuntamiento es nuestro. Así como la fábrica de pólvora y el aeródromo. No ha habido resistencia ni hay bajas. ¡Hemos conseguido España! Aquí tiene. Espero que algún día se me haga justicia y se sepa por qué he firmado. No lo dude, general. Capitán Márquez, acompañe al general al aeródromo. Que preparen un aparato para su traslado a Sevilla. Una vez allí, usted mismo lo pondrá a disposición del general Keipo de Llano. Bueno, arreglado. A ese, juicio sumarísimo y luego al paredón. Menudo es Keipo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡El alcalde! ¡El alcalde es nuestro prisionero! ¡Arriba España! ¿Qué pasa? Ha cogido a Manolo ¿Qué dices? ¿Quién ha cogido a Manolo? ¡No lo sé! ¡Alguien me ha dicho que era su prisionero! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Atención, granadinos! ¡Atención, granadinos! A partir de este momento entra en vigor el bando militar que voy a leeros a continuación y que Radio Granada repetirá de hora en hora. Don Miguel Campins Aura general de brigada y comandante militar de esta plaza Hago saber Artículo primero En vista del estado de desorden imperante en todo el territorio de la nación desde hace tres días Ausencia de acción del gobierno central y con el objeto de salvar a España y a la república del caos existente se declara en este momento en todo el territorio de la provincia el estado de guerra el estado de guerra Artículo segundo Todas las autoridades que no aseguren por todo el territorio ¡Cuidado! ¡Que se va! 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 ¡Cuidado! Artículo tercero El que con propósito de perturbar el orden público aterrorizar a los habitantes de una población o realizar alguna venganza de carácter social utilizar a sustancias explosivas o inflamables o emplear a cualquier otro medio o artificio proporcionado y suficiente para producir graves daños originar accidentes ferroviarios o en otros medios de locomoción terrestre o aérea serán castigados con las máximas penalidades que establecen las leyes vigentes Y tenemos la otra batería situada allí desde donde se domina también todo el albaicín ¡Listos para abrir fuego, mi coronel! Demasiado tarde Enseguida se hará de noche Habrá que esperar hasta mañana para reventar a esa gentuza del albaicín ¡Que la tierra! ¡Que la tierra! ¡Hijo de mi vida! ¡Hijo de mis cardenas! ¡Hijo de mi corazón! 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 ¡Hijo se es la Playstation! ¡A qué rapaz! ¡Suscríbete! 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 Granadinos, por la paz perturbada, por el orden, por el amor a España y a la República, Por el restablecimiento de las leyes del trabajo, espero vuestra colaboración a la causa del orden. ¡Viva España! ¡Viva la República! Granada, a 20 de julio de 1936. Firmado Miguel Campín Saura, general de brigada y comandante militar de esta plaza. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Que se mueren! ¡Que se mueren! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vamos! Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Pero que todos sepan que no he muerto. Federico, no vas a dormir. Sí, mamá. Ahora voy. ¿Ya no se oyen los cañonazos? No, mamá. Hace mucho que se callaron. Cuando salió la luna. Anda, hijo. No te quedes ahí. Sube a acostarte. Sí, mamá. Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Sí, mamá. No me gustan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gorda! ¡Tú no he hecho nada! ¡Vamos! ¡Para la pared! ¡Vamos! ¡Ljustos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Arguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Arguen! ¡Apunten! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Son varios los pueblos en que se tienen detenidas a las gentes de derechas Ya conocerán mi sistema Por cada uno de orden que caiga Yo mataré a 10 extremistas por lo menos Y a los dirigentes que huyan No crean que se librarán por ello Les caeré de debajo de la tierra si hace falta Y si están muertos, los volveré a matar Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan Incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad Esos seres se empeñan en propalar noticias falsas ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de hazaña Por ello, faculto a todos los ciudadanos A que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos Lo callen de un tiro O me lo traigan a mí Que yo se lo pegaré Yo os autorizo Bajo mi responsabilidad A matar como a un perro A cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros Que si lo hiciéreis así Lo siento No lo puedo soportar Es el rey de los putrefactos Concha, hija, a ver si tú la encuentras ¿Pero qué buscas? ¿Qué voy a buscar? ¡Radio Madrid! Bueno Bajo control del gobierno los escasos focos de resistencia de las fuerzas facciosas En aquellas provincias donde la rebelión militar aún no ha sido sofocada Según las declaraciones del señor Giral Presidente del Consejo de Ministros La legalidad republicana no tardará mucho en volver a implantarse en toda la nación Señoras y señores Acaban de oír ustedes El último boletín de noticias de Unión Radio Marí A todos, muy buenas noches Por amor de Dios, Federico Estás jugando con fuego Pero mamá Estamos en casa Rodeados de amigos por todas partes En las huertas de al lado ¿Quién quieres que... Tu madre tiene razón Nunca se sabe quién puede pasar cerca de aquí y oír Por menos de nada hoy te buscas un disgusto gordo Creo que exageras, papá Ojalá, Federico Ojalá Os confieso Que estoy muy impresionado Se está matando gente así como suena Fusilando Sin juicio Y sin nada Por cualquier motivo O sin ningún motivo Solo por ser... Concha, hija Concha Tengo miedo, mamá Hija ¿Quién suena de mi mano? Todo el día me aguanto y me aguanto por no llorar delante de los niños Pero no puedo más Concha Conchita No llores, mi niña Tengo miedo Por él Por todo Tengo miedo por ti ¿Por mí? ¿Pero yo qué he hecho? Lo malo, hijo, es que por lo que se sabe No basta no haber hecho nada para que le maten a uno Están fusilando A catedráticos Periodistas Ingenieros Mejor llévate a los niños a dormir la siesta Vamos, vamos, Manolito Concha ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Abajo? ¿Con qué permiso entran? Cállese, don Federico Cállese Será mejor para todos ¿Dónde está su casero? ¿No es Gabriel Perea casero suyo? A ver Tú y tres más Esa es la casa de los caseros Traedme aquí a todo bicho viviente Tú, tú y tú Y vosotros Seguidme Todos estos Colocádmelos ahí Contra la pared Vamos, deprisa Venga ¿Se habrán despertado los niños? No Están dormidos No padezca ¿Qué pasa? Vamos Hijo Muévete ¡Hijo ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡Muévete! ¡Hijo mío! ¡Déjeme! Gabriel Perea ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tres? No, no lo sé ¡Mamá! ¡Por no! ¡No le peguen! ¡Déjame! ¡Gabriel! ¡No! ¡Venga! ¡No sé! ¡Llévaros a la de aquí! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Y basta ya de chiquidos, coño! ¡Gabriel! ¡Venga! ¡Gabriel! ¿Dónde está Antonio? No me pegue más Que yo no sé dónde está ninguno Gabriel Perea Tú y tus hermanos Sois unos hijos de la gran puta ¿Me entiendes? ¿Qué? ¡Me cago en la... Tú y tú Atázmelo a ese árbol ¡No! ¡No! Me tienes que decir dónde están O te desuello vivo ¡No! ¡Joder Dios! ¿Y ustedes qué coño miran? ¿No les parece bien lo que hago? Pues los hermanos de ese cabrón Se cargaron a dos cuñados de este ¡Del marranero! ¡Hace dos meses! ¡Ahí! ¡En el pueblo! ¡No! ¡Y tengo que saber dónde se esconden esos hijos de puta! ¡No! ¡No! ¿Lo entienden? ¡No! ¡Y vaya si lo voy a saber! ¡No! ¡No! ¡Basta! 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 ¡No le pegué! ¡Basta! ¡Alba de encima a este cabrón! ¡Babrón! ¡Babrón! La línea del frente sigue progresando Y las avanzadillas de Varela están ya en el sector B A unos 53 kilómetros de Loja Mañana por la mañana llegarán a Granada Aterrizando en Armilla Dos Junker con más legionarios Así que ya habremos completado otra bandera Como verá usted, amigo Valdés Todos son buenas noticias ¿Algo más? Corto Mi general Todavía no me ha dado usted instrucciones Sobre toda esa gente de la que hablamos ayer Ya sabe ¿Entendido? Corto Sí, comandante Vuelvo a repetirle Que la mejor solución para eso Es la de siempre Café Mucho café Buenas tardes, comandante ¡Viva España! Corto y cierro Vaya, menudo lleno ¿Qué pasa? ¿No tenéis nada que hacer? Pues yo estoy hasta el gorro de tantos papeles Y tanta hostia Y encima Estás jodido, ¿eh? No será por tanto café Será por leches, Nestares Bueno, ¿qué tal por la colonia? ¿Mucho trabajo? Todo el que tú me mandas Ahora es la antesala del cielo ¿Y usted qué me quiere? Que autorice la lista para hoy El señor Romero Funes ya la ha visto ¿Y qué dice mi jefe de policía? Que estoy ¿Dá su permiso? ¿Cuántos? Treinta y dos A ver, a ver Sí, vale ¿Qué quieres, sargento? Que ponga el visto bueno a esta salida, mi comandante ¿De quién? De Gabriel Perea Ese que le dije Hay que soltarle No sabe nada Seguramente sus hermanos ya están con los rojos Ya caerán, sargento Ya caerán ¿Y de quién dices que es casero este cabrón? De don Federico García Que tiene una huerta en los callejones de Gracia ¿García qué? García Rodríguez, mi capitán Por cierto Que estaba allí también su hijo El poeta Sí, eso El poeta El escritor Federico García Lorca Amigo y protegido del masón Judío y marxista Fernando de los Ríos Ministro de la República Y enemigo de la España Nacional Federico García Lorca Ha participado en multitud de mítines Homenajes y reuniones políticas de los rojos Así como en actos de solidaridad Con los comunistas de todo el mundo Perdona ¿Qué decías? Que no te puedes quedar aquí ni un minuto más ¿Quieres decir aquí? ¿En la huerta? Ni en ninguna finca de por aquí Ni en la del Tamarit Esos vendrán otra vez Y vendrán por ti Por favor, Isabel Tía, ¿para qué engañarnos? No Tienes razón mi primita, mamá Pero la verdad es que no descubres nada nuevo, Isabel ¿Quién dijo eso de... Por las arboledas del Tamarit han venido los perros de plomo a esperar? Federico, por favor Perdona, papá Está claro Tengo que irme de aquí esta misma noche ¿Pero dónde puedo ir? A casa de don Manuel de Falla El maestro te quiere mucho Y yo también a él, mamá Pero... ¿Qué? Pues que no ¿Para qué causarle problemas? Además, ninguno de los dos se sentiría cómodo Ya está Luis Rosales Iré a casa de Luis Como no se me ha ocurrido antes Luis es mi amigo Es un poeta maravilloso Ha escrito cosas sobre mi obra Y sus hermanos son todos... Falangistas Exacto Pepinique y Antonio son de falange Y me parece que Miguel, Luis y Gerardo también se han apuntado Además Pepinique y Antonio no son unos falangistas cualquiera Son jefes Voy a llamarles ahora mismo Ellos me protegerán Ni una palabra más, Federico Te vienes ahora mismo a mi casa Ay, Luisito, hijo Qué peso No lo olvidaremos Por favor No tienen que agradecerme nada En casa estarán todos encantados con que Federico pase el tiempo que él quiera con nosotros ¿De verdad? Pero... Es de agradecer, Luis Es de agradecer Si usted se empeña, don Federico Hoy por ti, mañana ¿Mañana? Mañana tararí Además Podrás escribir tus obras completas Nadie te va a molestar Papá está todo el día en la tienda Miguel y José cada uno en su casa Gerardo, Antonio y yo, teóricamente vivimos allí Pero casi nunca vamos Ni a dormir ¿Por qué? Porque con esta fregao andamos siempre por los pueblos y en el frente O sea, que solo verás a mamá A tía Luisa y a Esperancita ¿Y al piano? Porque tenéis un piano, ¿verdad? Sí, hombre, sí Y si no lo traemos Pues ya verás las juergas folclóricas que voy a organizar con tanto mujerío Bueno, recoge tus cosas que nos vamos enseguida Volando Que no se me olvide nada Tengo que llevar Frac, smoking, chaqué, levita y... O palanda Y sobre todo, mis botines de gamuja Voy a llamar al taxi de Paco de Loja Siempre lo usamos Es como si fuese nuestro coche particular Y aún lo es Y no lo han requisado ¿No lo compraste tú y se lo regalaste? Mujer ¿A qué viene eso ahora? En casa estará seguro Y aislado Porque vivirá la segunda planta que es independiente del resto de la casa Y nadie le molestará Ah, muy bien Lo importante es que no se sepa que está allí En casa Sí Nadie debe saberlo ¿Comprenden? Nadie Nadie Oye Luis Dime una cosa ¿Cómo os saludáis normalmente en tu casa? ¿Dándoos la mano? ¿O así? Federico En casa estará seguro No tiene ninguna gracia Miembro activo de la sociedad de apariencia inofensiva Pero de fines claramente anti españoles Llamada amigos de la Unión Soviética Hace poco dijo en un periódico de Madrid Que en Granada se agita actualmente la peor burguesía de España Mamá Esperancita Ya estamos aquí Federico Federico Hijo, qué alegría Doña Esperanza La mujer más guapa de Granada Y tú no digamos Esperancita Re que te guapa ¿Y tía Luisa? Aquí estoy Ahora mismito bajo Deja mujer Ahora vamos nosotros Tú vas a vivir arriba De fuera vendrá quien de tu casa te echará Basi ¿El maletín? Basilisa ¿Cómo estás? Muy bien señorito Federico Basilisa Tienes nombre de hierba aromática ¿Qué pesas tienes señorito? ¿Señoronas mías? Ah, cómo lo vamos a pasar Por cierto miserable putrefacto Me has engañado ¿Dónde está el piano prometido? Aquí, esperándote Retiro lo dicho Vamos allá La música es lo primero para mí La firma de Federico García Lorca Figura siempre en los manifiestos contra el fascismo y el imperialismo En las adhesiones de los llamados intelectuales con el Frente Popular En las protestas a favor del comunismo internacional Ataca a la Guardia Civil en un poema de su libro Romancero Gitano ¿Dónde está Federico García Lorca? No está aquí, ya lo han visto ustedes Sí, se fue ya hace días, pero no sabemos dónde ¿Y por qué se fue? Aquí ahora en Granada el que huye de nosotros es porque no tiene la conciencia tranquila Pero él no ha huido ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde está ese rojo de mierda? La última vez se les dijo bien claro A él y a todos ustedes Que no tenía que moverse de aquí ¿No se acuerdan? Por ningún motivo Ese intelectual o lo que coño sea Tenía que salir de aquí Antes era sólo un... Un sospechoso Y las cosas podrían haberse arreglado Ahora es un rebelde Un enemigo declarado Y los enemigos, ya sabéis, al paredón Pero si le digo que no ha huido Que no ha salido de... ¿De dónde? En la casa no está ¿De Granada? ¿Dónde está? Bueno, ya está bien Esto ya está los huevos de tantas contemplaciones Vosotros dos cogedme a ese y vamos pa'lante Señor, no se lo puede llevar No se lo puede llevar ¡No se lo puede llevar! ¡Usted quieta, coño! ¡Y basta ya de gritos! A mí me da igual cargarme al padre que al hijo Si la loca esa se nos ha escapado me conformaré con su padre Pero señor, si mi padre no sabe nada Si él no ha hecho nada Si mi hermano se ha escapado, no ha huido Si Federico no es ningún rebelde Pero si está aquí ¡Aquí hay Granada! ¡Sí! ¿Dónde? En casa de su amigo El falangista El Luis Rosales ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hola! ¡Vamos! Sí, papá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ya está, tenemos la casa rodeada. Está bien. Abrir bien los ojos y esperar. A tus órdenes. Traigo una orden de detención de Federico García Lorca. Puede verla si quiere. No, no es necesario. Le creo, señor... Ruiz Alonso. Ramón Ruiz Alonso. La orden está firmada por el gobernador civil, comandante José Valdés. ¿Y esa orden? ¿A santo de qué, si puede saberse? Lo siento, señora Rosales, no le puedo decir nada más. La orden es de llevarme a ese señor Federico García Lorca. En el gobierno civil ya le explicarán lo que sea. Yo también lo siento muchísimo. Pero el señor García Lorca, ¿que sí? Efectivamente está pasando unos días con nosotros. No sale de aquí. Por favor, señora, no me haga las cosas más difíciles. Me lo tengo que llevar y me lo llevaré, puede estar segura. Pero usted sabe bien en casa de quién está. ¿No es usted falangista? ¿Y no sabe quiénes son en la falange de Granada mis hijos? Parece mentira, hombre. Señora, no me haga perder la paciencia. Tráigame aquí a ese señor o le iré a buscar yo mismo. Habráse visto. Ni mi marido ni ninguno de mis hijos están en casa, ya se lo he dicho. Y sin su permiso yo no puedo hacer nada. Así que usted verá. Esperancita. Sí, mamá. Llama inmediatamente al cuartel de falange. Y le dices a Miguel o a Pepe al que encuentres que venga aquí enseguida. Le cuentas lo que está pasando. Sí, mamá. Agonía. Agonía. Sueño. Fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía. Agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. ¿Para qué os pasa? ¿A qué viene tanta gente armada rodeando mi propia casa? ¿Pensáis matarlo aquí? Yo no vengo a matar a nadie. Yo vengo a llevármelo. Esa es la orden, nada más. Ya. Y si no os lo entrego, le matáis a él y a toda la familia Rosales, ¿a que sí? No digas tonterías, Miguel. Nadie va a matar a nadie. Está bien, tú ganas. Pero yo me voy con vosotros al gobierno civil, ¿me oyes? Valdés me va a explicar eso de la denuncia. Está loco. Es un poeta. Un escritor muy importante. Le conocen en todo el mundo. ¿Y qué? Sí, un escritor. Un intelectual. Ya lo sé. Y también sé que ha hecho mucho más daño con la pluma que otros con la pistola. Federico, te voy a acompañar al gobierno civil. Allí lo vamos a arreglar todo, ya lo verás. Todo esto es ridículo. Un error estúpido, estate seguro. Sí, Miguel. Lo entiendo. Y Pepe, ¿lo sabe ya? No he podido localizarle todavía. Miguel, quiero que tu hermano venga enseguida, por favor. Descuida, le he dejado recado en todas partes. Por favor. Por favor, Miguel, tráetelo como sea. No, 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 no. No os doy la mano. No quiero que penséis que no voy a volver. Es el señor Ruiz Alonso. Trae la orden esa. Sí. Ya sé. Podemos irnos. La orden esa. ¡Gracias! Venga, va. ¡Gracias! ¡Gracias! Uy. ¡Mirad a quién nos traen de visita hoy! ¡Venga, coño! ¡Mueve el culo! Tú, estate quieto y a tu puesto. ¿Pero qué ha pasado? Nada, Miguel, nada. ¿Está detenido? Sí. Vamos. ¡Miguel! 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 ¿Nombre y apellidos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Federico García Lorca. ¡Miguel! Vacíe todo lo que tenga en los bolsillos y póngalo aquí. ¡Miguel! Levanta las manos. Pero... ¿No me ha oído? ¡Miguel! No tiene importancia, Federico. Es pura rutina. No te vayas. Si vuelvo enseguida, lo importante es ver a Valdés. Recoja sus cosas. Y espere ahí. Venga, vamos. ¡Aquí! ¡Valdés no está! No está, así que vamos. ¡Hombre de Miguelito! ¡Y Valdés! No está hombre, de verdad. Salía temprano. Está en el ángelón. ¿Y cuándo vuelve? Tengo que verlo ahora mismo. ¿Qué te ocurre? He traído al señor García Lorca, como se me mandó. Ah, muy bien. ¿Dónde está? En el patio. ¿Para eso querías ver a Valdés? Pues claro. ¿A santo de qué viene llevarse de mi casa un amigo nuestro? Es que los Rosales no somos de fiar. Mira, Miguelito, no me vengas con historias. Habla con Valdés cuando venga. A mí no. ¿Pero cuándo? Yo qué sé. Vendrá por la noche, supongo. Joder, y entonces él, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Nada. Tu amigo se queda aquí. Tú te vas y vuelves más tarde. Y no me mires con esa cara, coño. Que no nos lo vamos a comer. ¡Targento! Bájale la mano. Acompañe al señor Rosales. Sí, señor. Sí, no, bien. Bien, ¿pasa algo? Sí, hay un problema, Federico. Valdés no viene hasta la noche. Dios mío, Dios mío. Te tienes que quedar aquí hasta que hablemos con él. Lo siento, pero es así. No se puede hacer nada ahora. Miguel, tienes que encontrar a Pepe. Como sea, él lo puede arreglar, solo él. No podéis dejarme así. Venga, sígame. Es un momento nada más, es un trámite. No podéis dejarme así. ¡Vamos, camine! Tranquilo. Avisa a mi padre, por favor. Y prométeme que vendréis por mí. No sobes de sobra. Prométemelo. Prométemelo, prométemelo. ¡Vamos! ¿Te hace falta algo? No, nada. Cigarrillos. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias. 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 No me encontraron, pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados. ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Y qué quieres que haga? Tienes ahí un mierda que no me deja entrar y yo tengo que hablar contigo. ¿Yo contigo? ¿Quieres que te diga una cosa? Estoy hasta los huevos de todos vosotros, los hermanitos Rosales. Yo aquí he hecho un cabrón, sin dormir, ¿me oyes? Sin dormir, en todas partes, que si aquí, que si en el frente, de un lado para otro. Y llega el señorito Rosales, muy chulo él, y ala, pa' adentro. Hablarme del rojo ese que tenía escondido. Ese no es un rojo, ni un azul, ni un verde. Es un amigo. Y estaba en mi casa, en casa de unos falangistas, de unos camisas viejas. Y viene un tío mierda de derechas, de la ceda esa de Gil Robles. Y rodea la casa con mil hombres. Y lo trinca y lo trae aquí. Así, como te lo cuento. Y tú encima lo consientes. No es que se lo consienta. Es que lo he mandado yo. Aquí hay una delucia en regla. Y yo que soy el gobernador civil, no lo olvides. Yo me atengo a ella. Toma, para que te empapes de lo que se dice aquí de vuestro amiguito. Joder. Este Ruiz Alonso es un hijo de la gran puta. ¿Cómo se puede decir en serio que Federico García Lorca es un espía de Moscú? Pues ahí lo tienes. Y más cosas. Yo lo siento mucho, Pepinique. Mira, si no hubiera esto, hasta te lo podrías llevar ahora mismo. Pero... ¿Pero qué? Que no. Que no puedo hacer nada. ¿No lo entiendes? Hay que comprobar todo lo que pone aquí. Los trámites de siempre. El paredón. No, hombre, no. No le va a pasar nada, te lo digo yo. Ojalá todo lo que pone aquí sea mentira, como tú dices. Si es así, tanto mejor para él. Y para tu hermanito, Luis. ¿Qué pasa con Luis? Que se le puede caer el pelo por haber escondido a un enemigo. Porque ha sido él y solamente él. De modo que es mejor que se justifique, pero en serio y a fondo. Ante mí y otras autoridades. Porque si no... Si no, ¿qué? No me vengas ahora a mí con amenazas. No son amenazas, Pepe. Es un consejo de camarada. Un buen consejo. Por fin. Qué alegría. Ya creía que no ibas a venir. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vamos? No, Federico. Todavía no. ¿Tengo que pasar la noche aquí? Solo esta. Mañana por la mañana te saco de aquí. Te lo juro. 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 No va a pasarte nada, Federico. ¿Necesitas algo? Ah, te han traído mantas. Sí. Y comida. De parte de tu madre. Dale las gracias. Las trajo un falangista de los tuyos. Un chico joven. Un chico muy simpático. Bene, creo que se llama. Claro. Bene de Benefactor. Lo mejor que puedes hacer ahora es intentar dormir. Y olvidarte de todo. Mañana por la mañana... ...volveré por ti y nos iremos. Dios te oiga. Sí, hombre, sí. Ya lo verás. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señorito Federico Angelina Angelina Para usted ya, que me va a ahogar ¿Está usted bien? Ahora sí ¿Y en casa? Ya se puede usted figurar Le he traído café caliente Y sus cigarrillos Y pan Y una tortilla Ahora que la tortilla calle usted Que un guardia que había en la puerta Se empeña en registrarla y la ha despachurrado toda Que no sé qué se imaginaría él Que se puede esconder en una tortilla, digo yo Venga, termine de una vez Cómasela, que está muy buena No tengo ganas Es igual, cómasela Que si no se va a quedar usted más chupado que un pirulí Un pirulí pirulado Estupendo, mi general Sí, mi general Sí, mi general Yo creo que sois un poco optimistas ¿Cómo dice? ¿Os queréis callar? Perdón, mi general, pero es que no se le oía bien Sí, sí, ahora mejor Entendido, mi general A sus órdenes, mi general Viva Por fin Ya tenemos línea directa con Sevilla Gracias a los chicos de Varela Y a todos, no hay que ser modestos Es una gran noticia Cojonudo ¿Y tú qué quieres? ¿Qué es? Una orden firmada de la comandancia militar Para que sueltes a García Lorca ¿Y quién eres tú para ir contándole a nadie Si ese tipo está aquí y tal? ¿Qué saben en la comandancia militar? ¿Qué saben de qué? De quién es cada uno en Granada De lo que hace y con quién está El orden público, ese es mi trabajo No lo entiendes A mí este papel no me sirve para nada Que te aproveche Además, ese marica ya no está aquí ¿Cómo? ¿No dijiste anoche que... ¿Y qué? Ahora te digo que no está aquí y punto ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con él? ¿Cómo le pase algo a Lorca? ¿Qué? Que va a ser un escándalo de tres pares de cojones ¡Se nos va a echar encima a todo el mundo! ¿Pero quién coño es todo el mundo? Cuatro charados por ahí que van a escribir Y que si esto y que si lo otro A mí me importa un huevo lo que digan aquí En el extranjero o donde sea Yo tengo que ganar una guerra Y eso es lo que importa ¡Sólo eso! Valdés, me cago en... ¡Eres un hijo de la grama! Ojo con lo que dices, Pepe Mucho ojo No quiero hablar más de ese asunto Mejor será que movilices a todas tus amistades A ver si arreglan lo de tu hermanito Luis Porque me voy a encargar personalmente de esa historia Joder con los poetas ¡Qué mala leche tienes! Mejor tú no sabes con quién estás hablando Tú en vez de estar aquí haciéndome perder el tiempo Donde tienes que estar es en tu puesto En el frente, en primera línea, pegando tiros A ver si le ganamos a los rojos Porque si no, no va a quedar ninguno de nosotros para contarlo Ni siquiera la familia Rosales Y ahora... ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡No quiero verte más! ¡Es una orden! Venga, deje eso ahí y nada de chachara Pero si no ha comido usted nada No Tengo un nudo gordiano ¿Que tiene un qué? Nada, mujer Pues hoy no me han espachurrado la tortilla ¡Fuera ya! ¿Cómo coño hay que decir las cosas? ¡Vamos, fuera ya! ¡Vamos, fuera ya! ¿Quieren? Usted y su familia viven en la calle de San Antón, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lo han traído? Ayer. No. Antes de ayer. Antes de ayer por la tarde. Pero tenían que haberme soltado ayer por la mañana. Pepinique Rosales iba a venir por mí. No sé qué es lo que pasa. Ya. A lo mejor es hoy. ¿Usted cree? Sería bueno para usted que nos hiciera un donativo. ¿Cómo dice? Un donativo para ayudar a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Pero no llevo nada encima. No importa. Se lo dice usted por escrito a su familia. Y yo me acerco un momento a la calle de San Antón. Ya, ya entiendo. Esta plumilla está despuntada y escribe muy mal. Es lo mismo. Lo importante es que su familia vea que está escrito de su puño y letra. ¿Entiende? Sí, claro. ¿Mil pesetas le parecen bien? Normal. Papá, entregale al portador de esta carta mil pesetas como donativo para las Fuerzas Armadas. Un abrazo, Federico. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no demasiado importante, pero es algo que me preocupa. Sí, exacto. Referente a eso que le mencioné hace un par de días. Ya lo sé, mi general. Pero es que aquí es tan venga a decirme que si es un personaje muy conocido que... No sé, pues mucha gente. No, no, si está claro, mi general. Es por si metemos la pata. De acuerdo. A sus órdenes, mi general. ¡Viva España! Así que café. Mucho café. Aquí, Radio Sevilla. Son las dos de la mañana de hoy, 19 de agosto de 1936. El último parte de guerra del cuartel general del ejército del sur dice así. Sin novedades dignas de mención en ninguno de los sectores a mi mando. Prosigue la consolidación de las posiciones de las tropas nacionales. ¡Viva España! Firmado, el general en jefe, Gonzalo Queipo de Llano. Esta guerra no acabará nunca. Me voy a dormir. ¿Te vienes? No, me están desplumando. Bueno, pues adiós a todos. Adiós, buenas noches. Adiós. 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 Federico. Federico. ¿A dónde le lleváis? ¡Soltadme! ¡Federico! ¿A dónde le lleváis? ¿Qué vais a hacer con él? ¡Federico! ¡Soltadme, coño! ¡Federico! ¿Qué vais a hacer con él? ¡Soltadme, sopladme! ¡Soltadme, poquita sea! ¡Federico! 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 ¡Oh, perdón! Usted es el poeta, ¿verdad? ¡García Lorca! Ya me lo parecía a mí. Pero claro, así uno no se atreve. Yo me llamo Dioscoro Galindo González. Mucho gusto, Dioscoro. ¡Vaya nombre chorpatélico! ¿Qué? Soy maestro. De pulianas. ¿Conoce usted el pueblo? Sí, ya lo creo. Un pueblo precioso. Yo soy de Fuentevaqueros. En la vega. ¡Silencio, coño! ¡Basta de palique! Se olvida que para que yo muera tiene toda Granada que morir y que saldrían muy grandes caballeros a salvarme. No habrá nadie en Granada que se asome cuando usted pase. ¡Basta de palique! ¡Basta de palique! ¡Basta de palique! Arriba, España. Arriba. ¿Qué, a la colonia? Sí, de vacaciones. Para eso servía antes, para que los niños de las escuelas fueran de veraneo. ¿Cuántos lleváis hoy? Solo dos, ahí los tienes. Está bien, adelante. Podéis seguir. De acuerdo. Saludo al capitán Estares de parte del paradero. Te cuido. Vamos. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sentaros por aquí. Gracias. A lo mejor os hemos despertado. ¿Tú crees que estando aquí uno puede dormir? ¿Fumáis? No. Venga, hombres, si me van a sobrar. Claro que estaba Corrubio. Yo el negro no lo soporto. Tene. Yo a ti te conozco. Tú eres el poeta. El poeta ese. Federico García Lorca. Esos hijos de puta. No respetan a nadie. A nosotros nos han trincado en el albaicín peleando. ¿Y a vosotros por qué? No sé. Yo siempre he sido republicano. Alguno del pueblo que me quiere mal. No sé. Soy maestro ahí, en Pulianas. Y me llamo Galindo. Dioscoro Galindo González. Un nombre muy... ¿Cómo dijo usted, don Federico? Chorpatelico. Eso. Es una tontada. Me encanta inventar palabras. ¿Y a ti por qué? ¿Qué más da? El caso es que estoy aquí con mi amigo Dioscoro. Y con vosotros. Yo me llamo Joaquín Arcollas. Banderillero. Paco Galadín. Yo también. ¿Banderilleros? ¿De verdad? ¿Los dos? Es fantástico. No os dais cuenta. Ni he hecho por encargo. ¿El qué? El absurdo y cruel esperpento de la España eterna. Un poeta lírico. Un maestro de escuela cojo. Y dos toreros. Y una jarta de fascistas que nos esperan. ¿De verdad nos esperan? Al sacarme del gobierno civil, el sargento me dijo que nos traían aquí para trabajar en fortificaciones o en la carretera. Ni carretera ni fortificaciones. Están aquí porque... ...porque están condenados a muerte. ¡No! ¡Esto es un crimen! ¡Yo no he hecho nada! ¡Es un crimen! La culpa no es mía. Son órdenes. Les he oído y pensé que es mejor que no se hagan ilusiones. Lo siento. La esperanza es lo último que se pierde. A veces llega el indulto. El que quiera entregarme algún objeto personal para su familia. No sé. Un reloj. Un anillo. Lo que sea. O si quiere escribir una carta. O su... ...su testamento. Puede contar conmigo. Hay papel y tinta. Escriban lo que quieran y yo les doy mi palabra de que lo entregaré personalmente a quien ustedes digan. Lo más importante es que si alguno quiere confesarse, que me lo diga ahora. ¡Joder, tinto! Y yo mando enseguida por el cura. ¿Hay más presos arriba? Medio presos. Esos sí trabajan. Como enterradores. Nos lo han dicho ellos. A nosotros nos han traído. Desde la cárcel aquí al atardecer. Y los hemos visto. A ellos... ...los encierran cuando el chefe... ...ahí arriba. Y al día siguiente... ...a trabajar. Pero entonces es verdad. ¿Nos van a matar? Es mejor que te vayas haciendo la idea. No. 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 Vaya rocón colilla que tenemos todos. Esto se ha acabado. Venga ya. Todos juntos. Soy más valiente que tú. Más torero y más gitano. Soy más valiente que tú. Más torero y más gitano. Entonces... ...entonces os voy a enseñar un juego. Hay que decir tres nombres de cosas. Tres sustantivos, maestro. El primero se repite dos veces. El segundo tiene que ser siempre la gallina. ¿De acuerdo? La gallina. Y el tercero. Y último... ...pues lo que se os ocurra de repente. Sin pensárselo. Y cuanto más raro suene, mejor. Por ejemplo, empiezo yo, ¿eh? El té, el té, la gallina y el teotocopuli. Ando a la hostia. Pues eso. La hostia, la hostia, la gallina y los... ...calomelanos. ¿Lo habéis cogido ya? A ver tú. El toro, el toro, la gallina... ...y la madre que lo parió. Ahora tú. La puta. La puta. La gallina... ...y la guardia civil. ¡Toma ya! Vamos, Dios, corillo. Vamos, maestro. Ahora le toca a usted. ¿Qué? ¿Qué? La casa. La casa. La gallina. Y el corazón. ¿Por qué no nos dices un verso tuyo? Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera. Quiero confesarme. Quiero confesarme. Ya no puede. El cura se ha ido. En el ejército las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo. Y no cuando a uno se le antoje. Claro que siempre hay una posibilidad de salvarse. Basta con un sincero acto de arrepentimiento. ¿Un sincero acto de arrepentimiento? ¿Y así no me condenaría? Sí. Rece conmigo el Señor mío Jesucristo. Sí. Señor mío Jesucristo. No me lo sé. Lo he olvidado. Mi madre me lo enseñó y yo no lo sé. Lo he olvidado. No importa. Yo lo digo y usted lo repite. ¿Eh? Sí. Señor mío Jesucristo. Señor mío Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Creador Padre y Redentor mío. Creador Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois. Y porque os amo sobre todas las cosas. A mí me pesa. Pésame Señor de todo corazón. Haberos ofendido. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Yo propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Y cumplir la penitencia. Y cumplir la penitencia. Que me fuera impuesta. Que me fuera impuesta. Por tanto ruego. Por tanto ruego. A la bienaventurada siempre Virgen María. A la bienaventurada siempre Virgen María. Y a los ángeles y a los santos. Y a los ángeles y a los santos. Y a vosotros hermanos. Y a vosotros hermanos. Que rogáis por mí. Que rogáis por mí. Ante Dios nuestro Señor. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios te lo pague. Joaquín Arcollas Cabezas. Francisco Galadí Mergal. Dióscoro Galindo González. Federico García Lorca. Dióscoro Galadí Mergal. Hasta la próxima. Continúa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!